Un encuentro entre China y Europa. El enfoque de esta reunión anual siempre ha sido encontrar un espacio común. Pero este año, con el aumento del proteccionismo estadounidense, los apretones de mano aquí parecen un poco más urgentes. El ex canciller federal alemán Gerhard Schröder, a la izquierda en las imágenes, se refirió a cómo la política estadounidense está haciendo cambiar los lazos económicos entre Europa y China. Creo que debemos abogar por un comercio global y libre, y no dejarnos impresionar por las decisiones que llegan actualmente de Estados Unidos. Debemos luchar por lo que es la base de una nación exportadora, o sea, por mercados libres y abiertos, y no permitir que nos den instrucciones sobre con quién debemos tener relaciones comerciales. Esta tendencia de Estados Unidos a la extraterritorialidad es un gran problema para una nación exportadora como Alemania. En Europa debemos adoptar una postura común, pero necesitamos socios, y entre ellos se encuentra China. No hay duda al respecto. Europa busca apoyo de China en su lucha contra el proteccionismo estadounidense. Un giro bastante notable hacia un país que ha sido acusado de falta de apertura en los negocios. Para los líderes de la industria china es una oportunidad. Sobre la base de la situación comercial actual, China necesita acercarse a los países y las empresas europeas y comprender mejor el mercado europeo. Por lo tanto, este es un buen momento para que Europa y China se conozcan, se comprendan y mejoren la cooperación. Pero por estratégica que sea la alianza, las tensiones permanecen. Las empresas extranjeras en China todavía se quejan de las dificultades para competir con empresas locales que reciben apoyo gubernamental. Para los críticos es una distorsión del mercado. ¡Gracias!